Mira, fíjate Te muestran Te muestran las Las recompensas que tienen Total, o sea, antes de desbloquear te dicen Mira, esto es lo que te puede dar este mono De subsidiaria de nivel ¿Y es bueno? Es lo mismo que te dan Todos los de GX, o sea, la misma cantidad de gemas Y las cartas, pues, eh Bueno, con él entonces Porque es medio jodido, ¿no? Lo que pasa, espérame, Felo Lo que pasa es que te muestra las subidas de niveles No las gemas, sino las subidas de niveles Ya no, te pregunto, o sea Es lo que te muestra la subida de niveles ¿Qué? No, si, desbloqueas el güey ya Para que te borras las funciones Ya, perfecto Sí, hola, bienvenidos a un video donde Le va a sacar la raja a este Felo No, yo te ganaré con el poder de las cartas Pero están viendo su pantalla Por cierto, porque mi computadora explotará Si yo pongo a compartir Pero está grabando Haru Otra vez haciendo unas cosas complicadas Como la otra vuelta que... Sí Esto va a ser reemplazo a ese Asqueroso gameplay que hicimos Donde yo grababa en la compu El gameplay Pero Haru grababa... Sí, yo grababa el audio y luego el ralito En el celular No me acuerdo Por cierto, no, Ander, el ralito a ver si quiere venir a ver las imitancias No, acuérdate que hasta ahora siempre está cuidando a su vieja Ah, ya Igual ponle que si quiere caerle al rato en un rato adelante Ahí le pongo, ahí le pongo, ahí le pongo Eh, ¿dónde está el güey? Aquí está Aquí pueden ver mi pantalla Que Haru va a hacer trampa Y va a verme No Ah, sí, es cierto No, yo me volteo Juego un volteador para no ver tu mano Oh, no, oí un tatós ¿Quién tosió ahí? Liz ¿Qué? ¿Quién tosió? Dice Fue del cloro, ¿verdad? ¿El cloro? No Sí, lo haré Ya me volteé Déjame entrar al Dunyx Ya le puse ya el rano Bueno, ya estoy yo Eh, sí Ah, no sé, sí Ahí te mando el reto A ver, vamos, entonces Sí, dale ¿O vas a mover algo más? Eh, no O sea, quiero cambiar el personaje y eso, ¿no? Ah, sí, no, dale Mientras saluda a la gente ¿Ya la saludé? Ah, bueno Otro, otro ¿Cómo están los cinco que siempre le comentan a Haru? Los cinco gatos, digo yo No son los mismos cinco siempre Solo me refiero a que generalmente Hay más o menos alrededor de cinco comentarios Creo que acá está el mazo Ah, sí Es una pija porque como estoy compartiendo en pantalla Está hasta poronga acá Que obviamente no van a ver en la grabación Pero acá hay una verga La barrita, ¿no? ¿La barrita? Sí ¿Pero la primera la puedes mover? ¿La primera la puedes mover del lugar? Tú en medio, sí A la cachilla te ha dado un huevo con amigos Sí ¿Puedo ver eso? Ah, igual sabes, ¿qué voy a hacer? Voy a grabar mi pantalla Ah, no, porque como vamos a estar un buen rato De repente va a decir Ay, no, ya Me estresé ¿Cómo era bien para saltar el duelo con amigos? Métete ahí, amigos Búscame Amigos Y ponle Ahí Y ponle Solicitar un duelo con amigos Dale Ahí está, ya me volteo para no ver tu mano Es más, voy a minimizar el Ah, no, no la puedo minimizar Ah, volteo Vais a flipar en colores de tanta esencia Oh, sí Prepárense para ver la esencia Oh Creo, creo que estoy usando el deck correcto Creo, no sé Voy segundo Muy bien, Jaro Hay que ¿Hay las voces? Ah, ¿tres sin voces? Está bien Está bien sin voces Porque si no voy a escuchar de repente los nombres de los monos Voy a saber que estás jugando Voy a dejarlo Hay que actuar como un enánime Así de Uff Exagerarle todo Sobre gadokan Claro Vamos Saca tu último naipo patético Gobo que está leyendo tus cartas ¿Qué? No sabes qué hacen No, me olvido Pedijo Por eso Colocaré una carta boca abajo En modo de defensa Y una carta boca abajo Con eso termino de turno ¿Listo para flipar en colores? Sí Venga pues Elemental Hero E aman No El chingón El chingón No El otro chingón El otro velador Mi estaple favorita Descarto a Elemental Hero Liquid Para descartar después de mi década Elemental Hero Nios Y añadirle mi mano Desde fuera de mi década Miracle Fusion Ahora activo Miracle Fusion de mi mano Para convocar a Elemental Hero Brave Nios Tengo unas ganas Que los que te siguen por Yugi Que vean mi mano ahora Y me estén puteando Porque seguro lo hice mal Voy a activar el efecto de Liquid Soldier Para robar dos cartas Y después descartar una Adiós Plum No pongan a la boludo Así no lo hacen en el anime Ah sí Te voy a atacar Paso a la Battle Face Declaro el ataque con Brave Nios Ah, el perro Activo el efecto La habilidad especial De mi monstruo ¿Qué hace? Para atender directamente Desde mi déc Nios Fusion Ah, pues bien Elemental Hero Stratos Te ataca directamente Ajá No lo creo Activo mi carta trampa La que odias Ah, la pinche Piquitos del demonio Fin del turno Te violan Sí, me aventó este Trapa un Spice No puedo creerlo Ah, pero igual no me vas a destruir el Stratos No destruirlo al Brave Nios ¿Por qué? ¿Por qué no destruiste el Brave Nios? ¿Por qué? Porque Muy buena pregunta No sé Pongo una carta boca abajo Y Verga, no puedo No puedo con lo otro Porque Me cague No, sí Me recabió Chao Te recagaste Sí Taendo Muy bien Entonces Elemental Hero Eaman ¿De acuerdo? Sí Elemental Hero Activa su efecto No, ese arte no está chingón No, el arte panzoncito No, mi Sakura es su arma Prepárate para morir No Y sacaste la música chida Del Jueger Jaden Ah, sí Y la cambiaste Pues esta música pete fea Que odio ¿No te guste la música De cuando vas ganando De cuando te van ganando En 10? Nah Ah, pasa que vos estás Escuchando otra, ¿no? Yo estoy escuchando esa La canción como trágica Ah, es que tú estás Este Tú estás escuchando Este Como te ves a rey Y estás escuchando Lo de Lo de Arc Fire Con ese mismo modelo Con cambio Ahora, acá dice Que tengo algo gratis 10 sobrecitos Ah, ve a abrirlos Ve a abrirlos Ve a abrirlos Ve a abrirlos Mientras yo cambio Si quieres Si puedes ver Ahora, eh O sea Tienes 10 gratis En En Ve a cajas Creo que es en Future Circuit Acá Amps of Giant Y Future Circuit Sí Ahí, dale Son gratis Son 10 obras gratis Ambas son gratis Sí, ambas son 10 obras gratis Ambas Yeah Vamos Esto es Esta es Mi opeta igual No tiene Como Grosas Sí Sí En esta viene Ahí no veo No veo porque tengo los En esta viene La manita La manita está chingona Y viene el 5 Arpías Porque estabas armando Arpías, ¿no? Y el link Digo, el link Arpías A ver Qué onda Que me toca Sí Comprar Y la mano La mano gigante Ay Qué Ah, qué lindo Ojo Me gustan los Renejes Carga de mecanismo Ese soporte No está chido Pero Sí Ah, ya sé Voy a vengarme Que tú otra vez Me ganaste Con tu tibio Trayendo a Kaiba Digo que voy a usar A Kaiba Porque la otra vez Me ganaste Con el Blue Ice Ah, pero esta cuenta No, pero esta cuenta No, si me tengo El Blue Ice Mira Antes vio tus Pack Opening Y ahora ver el mío Derecha El Pack Opening De Felo Oh, a ver Que viene acá ¿Hago ospulenta? Creo que no Dos pulentos Magia de subida De rango Fuerza de vayanque Esto es Mira, este es para Hay algunos monstruos Exis Que te piden No sé Cosas como Tres monstruos O cuatro monstruos Pero Con esa lo puedes hacer Sobre de otro Específico Entonces A futuro A futuro puede que te sirva Ahorita Es una chingadera Que solo sirve Para dos monstruos Creo Claro Ah, miren El link Este Para subirles A los ¿Waifu De Haru? Sí, está bonita Esa maga Claro que sí Oiga, brillante Guiña el ojo Un curio gigante Uff A ver, cuánto Que no es nada A ver Ah, qué lindo Esa cosa Esa Esa está Tiene un efecto Interesante Esa, ¿eh? ¿Qué dice? Si hay Muy chiquito Mucho texto Si hay un La misma carta En su columna Hacemos Y ya Bueno, te salió La liebre Y la La ranco ¿La liebre? ¿Cuál es? Esta No, que está en caballo Sí ¿Y cuál otro más dijiste? La subida de rango La ranco Ah, esta Ajá Pues me gustó este ¿Es bueno o no? No sé Es ciberso, ¿no? Ah, no es dinosaurio Si esta carta batalla Con un monstruo En la zona De monstruos extra Este gana 800 Situacional Pero supongo Que está bien Pues me gustó Esta también Se ve bonita Está bonita también Pero esa creo que Si está Está bonita Y también tengo De este ¿No? Future Circuit Future Circuit Este tiene cosas De Fact This, ¿no? No Tiene cosas De Brains Y prácticamente Todo lo que viene Ahí está Poderoso Bueno, bien Supongo No juego con Brains La verdad que No Hice Hice el deck Del boludo fuego Y quería hacer El del Gouki Pero no me tocó Nada del Gouki Ah A completarlo El paso Checa mi video Hay una versión Que puedes armar Con realmente Muy poco Yo armé uno Con seis mil Menos Con cinco mil Si además Quiero armé uno Ah, sí Podría La del ángel No hice nada Uy A ver Uy, ah Sexo acá, eh Sí Ah Drolan Lockbird Mira ¿Es bueno o no? Mira, mira, mira No se está jugando Porque no hay tantas cosas Acá en Dueling Que añadan Pero por lo menos A Meknate Y a Gouki Sí Les apagas el turno Ah, mira Transporte de Cosme Esa ranita está chida Ey, está la mujer genética Ayúdate día En mi vaso De De arpías Por alguna razón ¿Me acuerdo? Ahí deja pasarle La reunión En el ranito Sí Sígueles 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 Está cargando La cómputa Dije Ah Están chufando Uff A ver qué viene Algo mágico Ah, mira Ah, mira Darkhole Esa sí Esa sí está chingona Sí que sí Eh, te cuesta el físico Pene el payaso oscuro Titos Tribu de oreja de gato Que viene algo chingón Que viene Curibus Baitreadores A ver Ah, Nightmare Evil Mira Esa cosa Esa cosa Sí Si la utilices Y se va de tu campo Al cementerio Se la convocas Al oponente Y mientras el oponente La controle No puede convocar Especialmente nada Que no sea link Sí ¿No saqué? Nada que no sea link Entonces Tú la puedes poner En tu deck Y la haces link uno Con el Ensefogata Hay poquitos links uno En el juego Y se la das al oponente Entonces si tu oponente No trae links Porque a veces pasa Que solo te exige Soluciones Ya se quedaron Ahí atorados Claro Abuela eso De hecho justo Ahora casi en todos Mis decks traigo Por lo menos un link uno Aunque no juegue links Porque te dan esa cosa Y te atoras Pues a ver Ya me trataste de vuelta ¿No? Sí Sí Ahí estoy esperando Sí Así que Así Juega Así Duelos Con TheClan Acaba Acaba Es que voy a usar Voy a usar Un deck Que me acuerdo Que Shuki Usar con vos Y nunca lo usé Así que Sí, no agarre Acá iba Porque ya me acordé Que el deck De Blue Es lo tengo En la otra cuenta Y no me acuerdo Con quién me metí Prepárate Sí, está ahí Muy bien Apuesto Prepárate Para este Gran deck Este deck Se va a violar Claro Seguramente Se va a violar Con tu Con tu Juzgando Encima Segundo duero De la noche Señores Ah, ya me acordé Ya me acordé Que me puse Blue Angel Ya me acordé Oh no Blue Angel No Oh sí Blue Angel Sí Tengo tu Juzgando A tu No Yuki Tengo este Grandioso deck A ver si me apareció Su carta de insignia No, no me apareció Una carta de insignia Del deck Bien, comienzo yo Voy a empezar Con Trickstar Festival Para convocar Dos Token Trickstar Después Procedo a Convocar a Holy Angel Y te vas a comer La animación Porque está muy chida Esa es la Chiquita, ¿no? No La que tengo En el tapete Ah, la Sí La insignia Ahí vemos La animación Pío, la Porque yo Salteo Porque salteo Es de gates Bien Y ahora Tudu 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 Pam Para Ceso Ceso Convoco Y voy Ouch Voy a subir De nuevo A mi Coravin Ya que te la mostré Nomás Para que te asustes Ciscate 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 Ciscador Ahora Cada vez Que Robes una Carta Vas a recibir Bueno, bien Cada vez que una Carta se añadida A tu mano Recibirás Cien puntos De daño Ah, mira Que chupo Fijo Ay, no Esta no quería A ver Dale Verga Me cagaste El chiste Porque este Este deck De verga Tenía un chiste Pero no No lo puedo usar No importa Invoco A la luchadora Pasora Ah, para que No recibes No recibes Daño Ok Claro que sí Ajá Bien cagón Y termino Mi turno Con eso Muy bien Ok Voy a colocar Una carta Y voy a pasar A atacarte Ah, pues no me dañas Perra No importa La otra Así Verga Es tu turno Felo Vamos A ver Que me toque Que me toque Por favor Ah, que pija Siente daño Bueno, bien Esta cosa Sí, sí, sí No sirve ahora Eh Ah, pues Ya perdí Ah, no No Sí, no Sí, no Ya re perdí Bueno, voy a Voy a Voy a tirar esto Para que te rías Este Uniquio El pelo ¿Qué? ¿Qué? Este chingo Sí Este deck Se llamaba Se llama Amistad Ah, porque Tienes puras cartas De los amigos De Yugi Sí Es para jugarse Encima de las calzones De Anzu Como en esa imagen Sí Y la Carpinsic De amistad Es la Carta mágica Esa La de chocar Las manos Ah, sí Ah, esa Y que ya que me toque Y me tocó Lo siento Pero vas a morir Entonces Bueno, sí Ya dale No creas los piches efectos No sos gay Está bien Está bien Te ataco pues Bien Con Cándida Ajá Pues tengo un curivo Ah, no mentira Sí Dale pues Ajá, pues tengo un curivo Ah, no mentira Ya Bien hecho Blue Angel No Verga Humillado otra vez Bien En ese caso A ver A ver A ver A ver ¿Qué de bueno tenía? Esa es la cuestión Acá Creo que acá tenía uno Sí Este me sirve Me sirvió mucho En la Copacazé Y en En otros Así que No Vos no creo Porque vos sabes manejarlo bien Pero wey Hay que probar Tú dale Sí Ahí escuché el disco En mi Ah, sí Porque comparto pantalla y sonido Y sonido, sí No, ese tío Música fea No me gusta Ah, la canción de Playmaker Está bien God ¿Qué te pasa? Está más feo la del Chaboncito cocodrilo De GX Ah, sí Sí, sí, sí No te preocupes Colocaré una carta boca abajo Y otra carta boca abajo Muy bien Está bien Muy bien Uy, mamalón Hummm Hoy empiezo Contigo Porque Porque te amo Ah, de nuevo Esa persona Sí Tururururururum Equiparas a un monstruo Amazonas Una vez por turno Tu monstruo no puede ser Destruido por batalla Cuando el monstruo Equipado ataca Decesse cálculo de daño Destruye Objetivo ¿No lo conoces? No ¿No conociste esa carta? No No, no sabía que decía Ah Pues Igual está PT Tú estás PT Está bien Ah, estos son de los Goukis Sí Los Goukis God No es justo No los tengo completos Y así Tan endo Muy bien Entonces Va Órale Voy a convocar A Goukis Suprex Y activo Su efecto Para convocar A Twist Cobra Cobra Torcido Cobra Torcida Luego paso Invocación Link Link Dos Jet Ogre Activo efecto De Twist Cobra En mi cementerio Y también El efecto De Super X En mi cementerio Ambos Me dejarán añadir Una carta Cada uno Es que pasa Es eso ¿Sabes cuál me falta De los Goukis Para completar el cosa? El Suprex El que es literal El mejor puto monstruo De esta cosa Sí Necesitas tres Suprex Sí Sí o sí Y es el más Difícil de conseguir ¿Por qué es UR? Es que Es caja chica Los UR Son prácticamente Igual de difíciles De conseguir Que las SRs Ay ¿Por qué no agarré La Cobra? No importa Ay ¿Por qué no agarré La Cobra? Fue el que te cobra Tuturun Tututurun A ver Link 3 De Thunder Ogre Ah Ese sí No lo tengo No lo conocía Ese te lo da Por subido de nivel Este Con Isca Con el feo ¿No? El feo Sí El chupado Horrible Sí Voy a añadir Movimiento final La cual de hecho También te da por subido De nivel Con Isca Y con efecto De Thunder Ogre Puedes hacer otra Extra Normal Summon De hecho Si lo dejara Ahí Cosa que no voy a hacer Tú también Podrías hacer Extra Normal Summon Entendido Ese es el gokey El musicabezazo Como sea en inglés Es tremendo Debilman Sí Sí Tremendo Debilman Que es Felo Lamento decirte Que mi carta Boca abajo Es un poco común Siempre lo fue Ah Esa cagada Y ahora Voy a activar La vida Tense efectos Me permite Seleccionar Uno de mis monstruos Link Y mira Lo dicen Lo dicen Antes de subirle Un chingo De ataque Ah ¿Se puede Hacer este Efecto? Exploradoras De mierda Nunca me sirven Qué pija Tú sos pija A ver Vamos a jugar Con una ensaladita Ay no Ay no Ay no Ya me voy a meter A la copa Que hace Muy bueno Así Este 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 Lo siento Felo Si quieres Escuchando la canción Que no te gusta No Poneme una Que sí me guste Creo que no tengo Un deck armado Con Jim O sí ¿Con quién? Con Jim O sí Lo tengo A mí me gusta La canción De 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 La cordial Voz La de Chas El río El ledo Félix El de Yo Creo que sí Tengo Creo que sí Tengo este Deck armado Con él Esto Un access Ajá Qué bien Sí Lo que quería Jajajajaja 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 Jajajaja 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 Qué canción Tango Escucho Sí La 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 De Mai No Yo Escucho La De En Tu Como yo Traigo El Unífono Y no Tengo Con Sonido Mi Duelings Escucho Este Escucho Que tú Traes La Escucha La De Este Playmaker Será Que me Podrás Hacer Uno TK Duelings 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 Creo TUTUTURUN 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 Ese Playmaker Del Yonoichi Me encanta Porque Si pones El link En En La Casilla Que está Junto A tu Si pones Un mono Justo En su Mono Parece Que te lo Está Mostrando Claro No Pero Yo Lo que Pasa Lo que Hago Es Que ¿Cómo se dice esto? Yo lo puse porque como digo Jaja, May le tenía más ganas al Yonuchi Así que lo hago que sea su Ah, ¿no se puede activar eso ahora? Es cuando cae Ese de la Perfumista es cuando cae La channel está buena Es cuando cae Pero se te lo regresa hasta el final del turno Bueno, pues, no sé Vamos ahí Por cien no me mataste No, te quedo en cien Aprende matemáticas, hijo Matemáticas, hijo Este chico no es muy listo Ahora regresa a tu Te gotiste a tu mano Acabo mi turno Gay No, pero no era este Efecto que decía Ahí era otra cosa Muy bien Voy a convocar ¿Qué skill tengo? Bueno, voy a activar Acceso Tormenta Voy a meter mi mano ahí En un pinche remolino De mierda ahí Tecnológica Para añadir un link A mi extra deck Ah, ya vi cuál me puso Ok Convoco un Magnite ¿Lo permites? ¿Lo permites, Felo? No No Hystery party Ok Ok Déjame nada más recordarte Que sí Cuando revivas A tus A tus arpías Activas el efecto De la que busca Pierdes el timing Para activar el efecto De la arpía de corte ¿Eh? Ok Entonces Te lo voy a permitir O ser buen amigo ¿Te va? No, no, no A lo que me refiero Es que cuando revivas Si revives a la que busca No actives Bueno O sea Te hace perder timing Nada más tener en cuenta eso Sí Pero no voy a revivir A la que busca Pues eso Voy a revivir a la otra A la A cyborg Es cuantas puedas ¿No? ¿Ah? Es cuantas puedas ¿No? Sí Ah, bueno Tú dale Tú dale Ah, lo activo Activa Activa El efecto de arpía de corte Va de vuelta tu mano XD Voy a activar en respuesta El efecto de Purple Nightfall Selecciono un Magnet Que controle Lo destierro Y busco una carta Magnet Desde que deja mi mano Voy a elegir Gira Blue Sky Y te toca resolver No, por las dudas Porque te conozco Quizás Tienes un orto Bueno Ahí como ya activaste El del El del Subirme Ya no pierdes Timing de nada Ya puedes hacer tus efectos Claro Seguro que quieres poner Tres cartas Arnales mineras Contra Magnet Eh, no, no sé Que hace Big Night Por eso digo Ah Solo que sea por eso Cállate Ok 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 Sí Sí Tú sé Dale Ah, que te voy a buscar dos Y estar al cinco ¿No? Claro Descanso De la herpía Ok Bueno, es que es descanso De plumas ¿No? Sí Esa es la que Te busca Las damas Es la que Es la que te busca Las damas Las que Las metí al Dexin Sí Y como tenías tres cartas En la misma hilera Puedo añadir tres cartas A mi mano Vamos a activar el efecto De Indie World Clips Para mover este mono de lugar Y ahora voy a convocar Este otro men Y ahora voy a hacer Normal Summon Y ahora que tengo Cementerio Procedo a destruirte Tu cincro Me alegra Me alegra que este sea El único Ah, puta madre Me alegra que este sea El primero Donde está peleado Sale pues Convoco por link Y activo el efecto De Morningstar Para Buscar una carta McKnight Desde mi Dexin A mi mano Y activo el efecto De World Legacy World Chalice Para convocar dos World Legacy Desde mi Dexin Convoco Convoco Ahí tengo 150 de tiempo Ah Help Júrate wey Venga Activo esta Traigo esta madre Mi hermano El secreto Delgado Mundial Activo efecto De Lee Para buscarme Esta otra coronita Dale Gil Que estoy cerca De ganar No, claro que no Creo que sí Claro que no Creo que sí Vivo para destruirte Otra de tus arpillas Ah, mira que maricón Voy a convocar A la virgen Para donde apuntes Te voy A esta Puedes convocar El virus tóxico De al chavo A la virgen Que traigo Esta madre Sí, tú vente Amara Voy a colocar Una carta Sí, sí, sí No se pueden hacer Lo que tú digas No Te voy Ya Ah, qué miedo Aquí hago Quiere, quiere, quiere Quiere, quiere Revirte Tienes razón Vamos a atacarte Koguikida Koguikida Otra vez Más Koguiki ¿Cuánto tengo? Porque no me veo Con la barra de mierda Esta es la de mil De vida Ah, eh Sí Ah ¿Cómo te atreves? Y yo tengo 100 Así que lo único Que necesitas Es bajar un mono Con Sí, ya sé ¿Con qué? Con poquito, ¿no? O sea Sí ¿Sabías? ¿Por qué colocaste eso? Porque Se me cantó el culo ¿Algún problema? Sí, ¿por qué? ¿Qué tienes de malo? ¿Cómo que tienes de malo? Las mágicas Que no son de jugo rápido Se las quedas en la mano Ah, bueno Perdón Señor ¿Cuántos Sincros tienes? ¿Por qué no agresaste Tu sincro? ¿Qué onda contigo? Es lo que estoy haciendo Bancar un toque Dios Un pesado Dale Eh, creo que sí Me vas a ganar, ¿eh? Porque como te dejé La mona de 1800 Valió, verga Ah, mira Si no me volvía esa Ja, 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 ja Me cabía Ah, es que nada Te más tenías ¿Nomás llevas dos? Sí Nomás Porque tengo Solo dos De hecho está bien De hecho está bien Porque si llevas tres Esas dos que salen En la mano Todas juntas Sí A la otra que llevas A la que es la martilla 3 La que suma 300 De poder ¿Qué? Ahora que lo pienso No debía haber dicho eso Porque la voy a traer Así le subo el poder Sí Ya sé que debía haber hecho Bueno, no importa Esa monita se quedó ahí Ay, casi pudimos Dejar de compartir Activar el efecto Del secreto Porque dio esa mamada Déjame decirte Que se va a negar Tu efecto No, pues No hay problema Batalla, pues Ahí está Bien Casi la hago mal Sí Porque de hecho Si le hubieras pegado A cualquier No recibía daño No, es que casi Le pegó al otro Que estaba en modo Defensa encima Ay, no Pues sí, claro Sí Victoria Ahora espera Que me pongo El midnight Porque esa era La ensalada Ganado ¿Quién chingados Tenía ese? Ah, es que Tienes excusas Como No es que Tú ganaste Yo perdí Ah, seguramente No es que yo perdí Es que tú ganaste Ah, pero ¿Dónde está? Bueno, ¿qué tenía con Con él? Ah, tenía ese Pero creo que ese Jugó con vos Y me rompiste el orto Así que no Ay, no tengo ningún De hecho bien Ah, pues Vamos a probar Con este No, no, no Leer, no A ver, eh ¿Dónde estás? Acá Acá, acá, acá Tengo el otro Tengo el otro Magnet armado ¿Con yo Si será? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí A esos Y acá ¿Verdad? Claro Muy bien Sí Era este Era este Sí, sí Sí No, creo que tenía Amigo Ya No, creo que estaba Todo devuelto Sí, no Este era Con los Giros Sí, listo Ok, estoy chequeando Yo ¿Dónde está el otro Magnet? Acá está En Star Me ha gustado Trají Star Bien Dos victorias Diez derrotas Vamos Ahí Vamos, eh No, pues Mío ¿Qué siente la gente Por fin de ver Un video nuevo De Haru Que no es un Paco, peligro Una revisión De Dex O otra cosa Dirán Wow Me desuscribo Hostia Flipo En colores Mirán Nada Mirá Ya no Podría Tener Prismund Diciendo ¿Dónde se fue? Cuando hubo Un play Sí Vendrá el otro Con foto de Yugi A hablarte De Yugi En serio No, no, no No te sonrojes Celeste No Ah, se sonrojos Celeste Qué bien Qué bien Ajá Como que te gusta La sonrojada Celeste Miricón Me gusta la que está Enojada La que está enojada A ver Dónde está Acá Acá Bien hecho Punto Haru Que me gana No Bien hecho Este Vamos a quitar esta madre Y la B10 Te gusta Sí Está bonita Y aplanada No Lo siento Y está como excitada Y está súper excitada No Me gusta más la enojada Y la Peter La Peter Es la mejor Ah no Este es el Victor Geek El P10 Eh sí El P10 Ah Tortura Ninja La 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 Guetta Ahí voy ya Eh ya La creepypasta La de los ojos Súper Hiperrealistas La La Albiore Tansella Ah sí La Albiore está chida también Y la Santa Claus La Santa Casi no Hazte uno con el que Con la que hizo el oso La La que hizo la última miniatura La de la raza Esa fea de juego Ese Que le gusta No 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 Está chida La que está cargando el arroz Es un gargial mame La próxima semana ¿Qué vamos a hacer? Bueno Esta semana Ah Qué bien No sé El Ed no va a estar Así que puede ser De los que normalmente dicen No quiero eso Pues podríamos ver 10 ¿No? ¿O sí? O a Mogus Como dijiste A Mogus Jugar a Mogus Primero Master of Rates 2 Oh Aquí se me dio Te voy a cagar Pelo Siento que te da cringe Que diga eso Te voy a cagar Pelo Voy a cagar con la que justo te salió Apenas en la caja Ah Qué forro Besos Ah O sea Bien Me vas a cagar toda la jugada Qué forro Besos Sí 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 Lo siento Puta madre Encima tenía Ahí perfecto Como para cagártela ¿No? ¿Lo ves? Te dije que hay que llevar un link Uno hoy en día Sí o sí Bueno pues yo no juego Esto al diario Maricón No sé Vamos a jugar Marvel's Snap ahora ¿Eh? A ver que tampoco lo juego No sé Ah Marvel's Snap Ya lo desinstalé Che cosa Pero es que ahora agregaron Modos chidos Como jugar con amigos O sea Sí, eso está chido Pero tremenda poronga De juego No No es poronga Está bueno Aburridito Pinche juego Está bien ¿Tapoco? ¿Qué eres maricón? Aburridito Dije Ay sí 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 Y estos retentendidos Están cuatro horas Invocando pelotudeces Claro Claro Diversión máxima Claro Mírame divertir Ja 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 Yo me sentí con el juego interactivo ¿No? Mírame Con todas las cartas a la vez Ja 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 Mucha diversión Mirá que sí Y aquí de repente En Newlinks Como no hay Handtraps Como no hay Ash y Maxi Y así De repente es como de Ya cabrón Acaba tu tour Lo quiero jugar Ja 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 ¿Qué puto que sos? No puede ser No Tenía esta No veo a sus esta Pero cuando vea el video grabado Veré que son esta Puta que te parió So Queda esta cagada Ah dos Esto No pues Al pedo si pongo esto ¿No? Pero vea Tum 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 Vas a terminar tu turno Lo bueno es Mira lo bueno es Que traje mi pija Oh mira Bueno Qué bien que si me vas a ganar Vas a hacerlo con mi waifu Asuka Sí Grande Asuka La Asuka de verdad La que sí está buena No como esa caca de Evangelio Ja 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 La otra vez vi una tira De los tontos Que decía Logramos interceptar Las misiones nazis ¿Y qué dicen? Asuka is best girl Ja 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 ¿Cómo, cómo, cómo? No escuché bien La otra vez vi una tira De los tontos Que decía Estaban los militares Y decía Logramos interceptar Las, este Transmisiones nazis Ah sí ¿Qué dicen? Asuka is best girl Ja 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 Pobre la gente de Alemania Los asocian siempre con nazis Sí Ya sé Lo mismo Lo mismo la Ja 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 Hablamos de cosas problemáticas En tu cara Lo mismo la cruz esvástica ¿No? Que ahora está conocida Como el símbolo nazi Cuando igual que sea Nomás un símbolo De buena suerte En el antiguo ficto Efectivamente Me acuerdo cuando salió Este anime El Tokio Revengers Como todos estaban De locos Ah, porque ahí sale El esvástico ¿Verdad? Claro Ah, ahora sí Ahora sí La destruís Oh, no Te re podría Usarla No Qué puto Qué diantres Tenías boca abajo Ah, ya vi tu mano Ahorita que acabo Tenías cambios de máscara Y mirá que tenía Neos O sea Sabes a quién Sabes quién venía Pero necesitas poner El neos en mi juego Primero, ¿no? Digo yo No No, no Puedes Echarlo Echarlo Hice 500 veces O sea El más chenche Este con el mono En tu campo, ¿no? No Claro que sí Léela Léela Más chenche Necesita estar en tu campo El mono Ah, pues no No sé No sé Iba a traer a Lange Porque me gusta mucho Lange El de luz Sí El Koga, ¿no? Se llama No, Koga es el de fuego Ajá Ah, ¿quién es el verdadero fan? El de fuego se llama Koga Bueno, Katafoga era Koga Entonces Ah, tal vez sí es Koga Regreso a Playmaker ¿Me dejas jugar ahora de vuelta Koko Con los heroes de verdad? ¿Sin eso? Porfis Dale, dale Este Déjame pongo hero también Que sea un mirror match hero Ah, no era que te caigan los mirror match A mí no Bueno, dale De hecho, mi deck se llama Ultraman and Friends Ajá 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 Pero actually, Neos es más referencia a Guyber Bueno, le voy a ponerle alguna en France No, porque con a mí le pone Le pone a este disco Sí, eh Mi deck de basura se llama Armas Armasó unas hermosas y sexys Y sacó el hermosas También censura patas También censura Por alguna razón censura Musk Este Censura, ¿qué más? Eh Infer también lo censura No es cierto Sí, Infer lo censura Hoy primero va El inventar hero Eh Ah, man Mira que abrí con el mismo combo ya cerrado O sea, con lo de Derman en primera mano, pues No tengo el estratos aún Ya tengo unos tres estratos Ya sé Ah, sí te pasé la captura, ¿no? Cuando saqué el De la Selection Sí Es el gordito precisamente Estás re emocionado Diciéndome Ja ja Mira lo que tengo, maricón Dijiste Y dije No Vas a romper el culo a todos Sí, así sucedió exactamente Ah, pero tú usas Tú usas Héroes Fusión Sí Bueno Es que Sí tengo para Me falta comprar un par de estructuras Para jugar este Con Mask Shinji Ah, ese caballero Neos Lo tengo Pero no tengo cómo educarlo O sea, me falta La función esa épica Y todo Con pulmonización Le puedes llamar ¿Qué onda? Con pulmonización También le puedes llamar Ah, pues qué pendejo Entonces Ja ja XD XD Y es bien fácil Porque es Neos Más cualquier guerrero Sí, sí Y todos los Enter Heroes Son guerreros Ajá Menos Ponerle Algunos exclusivos Como Como el Hit Y todo eso Y el planta también ¿No? El NOSPE Que es este Planta Ah, qué fija Ah, mira Elemental Girojito Sí Y Y no puedo hacer una chota Ah Lo siento Lo siento Eh, calma Volteo mi carta boca abajo Activo una carta trampa Es que pasa que el Neos Ese no hace daño Nomás defiende Ah, pues si chistes Para ti Eso me ayudó Un poquito Aunque lo creas Ah, pues si chistes Para ti Porque te voy a matar Antes de que puedas Hacer algo más Oh, no O no Me cabió Entonces Yo creo que el vive en mi hashtag gay que tiene un jayden Ah, sí No, el neos taladro, el neos taladro No Ah, te vi el topito ahí Sí, pero lo voy a usar para otro Ah, mira, opinión impopular, ese arte de neos El de la carta se que hiciste recién en el 70 Yo no me gusta ¿No te gusta? No, el que tengo en el prima también Sí, sí, ese, no, no, no sé, nunca me gustó No, hijo de puta, Juanca Ibai, neos La carta que leí, la carta con la que le gana la oscuridad Tiene el fin de video, yes, este July Te iba a decir que la canción de Juel y Jayden me gusta mucho Sí, está chida Y la puse en un podcast, no sé si lo vi Ah, no, todavía no se subió Ah, con razón De hecho va a ser uno de los últimos de subir, sí ¿Cuántos tienes ahí acumulados? ¿Cómo? ¿Cuántos tienes acumulados ahí? Diría cuatro, pero Ranito recién subió uno, así que son tres No, pues sí, estos en sí son algo No, pues qué pija, mira, o sea, no tenía más change ¿Ves? Chale, fero Si tenía más change, iba a traer al aguito, kernel form A ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver este vaso re falopa A ver Sí, sí, ese, ese, ese Con este seguro te enojas Mira, me voy a meter con mi deck de farmeo ¿Qué? Me voy a meter con mi deck de farmeo Ah, bueno El que utilizo para farmearme a los NPCs A ver qué tal van Digo, a ver qué tal van con tu deck falopa ¿Qué significa falopa? Dos cosas, droga O sea, más que nada cocaína Ajá Eh, la otra segunda forma de su descripción Como para decir, así trucho o cualquiera O berreta Ah, como, como, como que dijera, sabes, un deck cricoso, ¿no? Así Exactamente, sí, perfectamente Es que ya lo había escuchado Y me imaginaba, ¿no? Así como, ah, es como más lupo Así como Como así rancio, ¿no? Ajá Claro, exactamente rancio, perfectamente Yo te había puesto a aceptar Bueno, pues el deck ese de la amistad Tendría ser un deck de la falopa, ¿no? Así Después si querés, te lo muestro completo Después si querés, después de este duelo Te muestro completo el deck ese de la amistad Vale Oh, sí Escucharás la canción chida Ah, sí 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 La skill Creo que este ni skill tiene por lo mismo de cómo es para que se hagan los autoduelos Y los Los monos estos no utilizan la skill La inteligencia división Como que puro K-2-Z tofuelo Ja, 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 ja Ya verás, ya verás Dale pues Voy a activar la carta No, voy a convocar a Warrock Fortier Ah, por ellos Invocaré un monstruo Y voy a convocar a Warrock Cactus Ah, estos chabones los que iba a usar No tolera Ja, ja, ja ¿Vale? ¿Vas a activar algo? Vale, pues pasamos de batalla Ataco con Warrock Fortier Ah, mira, porque ¿No quieres kit modo? Sí Para activar el efecto de Warrock Fortier Para convocar a añadir a mi mano a Warrock Monty ¿Quieres activar el efecto de tu dragón Kimodo? Sí que sí Sí, te deja bajar un dragón de nivel de la mano De cualquier nivel, ¿no? Eh, sí Sí, a ver ¿Cuál me conviene más? Sí, este Ah, gracias por decirme que tienes dos dragones en la mano Gracias por decirme Se reculo Se reculo, no se falta ¿Cómo es? Tengo que que se muera Ja, ja ¿Días eso que se muera? Pues mira esto De veras cartas escondidas Corte de karma Bien pensado, Woody Ja, ja Adiós No, sí, sí te convenía Definitivamente el dragón armado de nivel 3 Sí Mira, tan, tan de farmeo es que ni tapete ni niñas tiene, ¿viste? Sí, de hecho sí Oh, mira qué chingón que viene ahora Claro que sí Dragón armado de nivel 5 Eh, deja de leer bien porque no me acuerdo bien acá alguna cosa Eh, puedes descartar una carta de tu mano y le damos al máximo monstruo que controle con el mismo o menor ataque de la carta que descartaste y destruirlo Y si destruye el monstruo por batalla al final del turno convocas desde el D con el nivel 7 Claro, pero puedo invocar otro, ¿no? Sí, sí Sí, tienes que destruirme un monstruo y al final del turno invocas desde el D con la mano del nivel 7 Sí, sí, invoco a uno de mis favoritos Ahora mismo porque te lo mato a ese putazo Sí Ya terminó el turno y viene, creo que sí, creo que va a estar al nivel 7 Sí, tiene un armado nivel 7 y tiene animación Sí, animación chingona No, 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 no Aunque sí no puedo tocar, ¿no? No, porque ya terminó el turno Claro Muy bien, voy a activar Warrock Mountain Para añadir a mi mano, Adam Borrocuento Me cago de risa si en el turno que viene me toca una carta muy precisa para voltear todo esto ¿Turno que viene, dices? ¿Turno que viene, dices? ¡Claro que sí! ¡Ya verás! Se vuelve a todo el canal Activo, estamos juntos Activo, estamos juntos Activo, otro, estamos juntos Anda cagar Activo, poder del mago Ataco a tu monstruo Ataco a tu monstruo Ah, pues eso es... ¿3.000 cuánto? 5.000... No es cierto, 6.200 No, digo, o sea, el resto Sobrevivo Sí, ahí está Ajá Ajá Ay, no, toco... Oh, sí Sí Sí, activa la habilidad ¿Qué hace esa? ¡Muchas kills! ¡Sí! ¿Añades el espejo de dragones o qué añades? Sí que sí Dragon's Mirror ¡Sí! Espejo de dragones Un, dos, tres, cuatro... ¿Tienes al 5, cabezas? Sí que sí Lo tengo Pero tiene 5.000 Y mi buena tiene 5.400, suelo ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¿Quién ganará un dragón todo diabólico con 5 cabezas o una bonita de pelo? Ah, pues... Ajá, pues, acuérdate de su efecto ¿Cuál efecto? Léelo Vamos a ver, vamos a ver No puede ser destruido, pero no estoy destruyendo Necesito pelear con él Porque activaré el efecto de mi campo, la montaña de la roca de guerra Y mira cómo no necesito pelear, destruirlo A ver Ajá, pues, ¿no leíste que no puede ser destruido por monstruos tipo tierra? Pero no necesito destruirlo Solo necesito hacer que daño Ah Ah, o sea, me daño igual Sí Nunca dice en ningún lugar que no recibas daño Solo que no es destruido Ah, yo pensé que no sufría daño igual No Ah, qué chota Una cosa es una cosa y otra es otra Ay, da, tómatela Qué pija Ya sé Bueno, ¿te gustó el deck falopa este de dragones? Está, da unas, da unas, este, da unas sorpresas Ah, el boca abajo era coso, era otro level 3 Pensé que te ibas a enrojar más Pensé que ibas a decir más cosas de ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está chistoso, güey, eh, está chistosito Es que tú no te diviertes, güey, entonces todos, dexas y vetas ¿Cómo crees? Te acabo de poner, te acabo de poner el de Farmero que está tú chistoso Ah, eso está chistoso Ah, eso está chistoso Los pinches están chistoso Los pinches están chistoso Los pinches están chistoso Son para vos Que te sabes el juego y todo eso Para mí chistoso es cualquier cosa, güey, no entiendo A ver, déjame ver Si tengo dexas Para mí, acá te dice la vista A ver, ponlo Acá en mi compartimento Mira Está ¡Machicorror! Mira, sí había un curivo ¿Ves? Que pudiste haber tenido curivo en la mano Claro Yo tengo Al artilla Al decorte A uno de Al rado Y luego al pinche este Osiris ahí Todo random Sí A la ropa oscura A la damar pía Porque tengo esta Y esta es la parpía Ya sé Ya sé Ya sé Sí que sí Sí que sí Sí que sí Ahí ves ¿Ves? Claro que sí Claro que sí A ver Ya sé A ver Porque no se enoje Sí Y el bonito Porque el único que ya dejó Te voy a aventar un dec chiste Para, para, eh Amistad Acá está Esta es la carta insignia del dec Sí Yuyo Friendship Claro que sí Ah, se llama Amistad en español Sí ¿Por qué? Si se llama Yuyo Friendship por Yogi y Yono Ah, pues No sé Porque Quis de Dos Ancient Rules Para activar estas otras cagadas De hecho eso está chido El Ancient Rules Para bajas al mundo oscuro Al Blue Ice Y al Red Ice Sí, sí La señora que nunca pasa, ¿no? Pero bueno Llevas una O sea Ah, no llevas dos Llevas dos El portal de contraataque Te la da Caiba, ¿no? Sí Por eso la puse Ah, mía Y esto te da gracia Esto es por Ishizu Y esto es por el Otro esperadito Por el Rashido Sí, sí Por eso dije así Full amigos del Yubi Pero el Rashido no es amigo No, no es amigo Después de que Ah, no, no, sí Porque él le dice Ah, sí Gracias por saber El amo Maric Por eso Y luego El Adamas en tu extravec dos No, no puse De Mokuba Y de Maric Porque son malos, ¿no? Pero Mokuba no ¿No juega? No, Mokuba no Bakura, quise decir Ah, pero Bakura Si es amigo Ah, pues ¿Cuál poco de Bakura? ¿Me has puesto Aunque no lo puedas convocar? No, no hay algo Que sí podría poner Que pueda invocar De ese chabón Ah, mira De Bakura A ver Tiene un puro pinche demonio feo El Morphinear El Zork No, creo que no Aparte de Bairillas Yo creo que no Ah, pues Ah, entonces Bakura gay Ah, ¿me derrotaste recién? ¿O qué onda? Ya te derroté Sí, ya te derroté Ah, pues a ver Déjame ver Déjame ver Ah, podría usarlo Pero no quisiera ver La perder A la Aska No, no, no Acéptalo, John Ah, vamos a probar este Que lo armé ¿Estás armando Con las estructuras? Eh, no estás viendo Estás viendo La pantalla No veas No veas, Gil Porque vas a spolear Ah, sí Yo ya me volteo Gilazo ¿Tú me dijiste A ver, voltea A ver Aquí? Sí, pero ya estaba O sea Yo paso Ok, ya estoy dando un duelo Ahí está Voy a probar A ver qué onda Este que Lo armé La otra vuelta Con tu ayudita Ah, sí Pues a ver A ver Que yo tengo también Super meme De los memes Ok, o sea Este deck Que vas a usar ahora Es de jajas Sí Es de jajas Muy bien Tienes solo 16 Qué onda Ay, no Esta canción pitera A ver Eh, sigo Sí, este es el tema De buena ¿Qué es esto? Ah Brake Star Dragon ¿Qué es esto? Dragón chido Dragón chido Este Muy bien Voy a activar mi habilidad Robar sentido tierra Para robar El único monstruo tierra Que traigo Dragón de montaje A ver Lo puedo convocar Descartando tres monstruos De mi mano Y gana Tachi igual A los niveles sumados Por 300 ¿Qué onda Este cementerio? El de Chubel El del otro gay Ese que viaja en el tiempo Y el malo Que son los tres fusillados Por los niveles ¿Qué onda? ¿Qué? Mira Te voy a Mira mi mano ¿Qué hice? ¿O tú me hubieras usado Los otros dos? Ah, déjame verlos Eh, estuvo bien Mira El deck solamente lleva Un chingo de monos De nivel 11 y 12 Que no puedo convocar Y los tres dragones De montaje La cosa es Que te peguen Sobrevivas el ataque Hagas robar sentido tierra Y como los únicos tres Que llevas de tierra Son el dragón de montaje Vas a robar al dragón de montaje Descartas tus tres monos Se pone mamadísimo Y pegas Van a cagar Pero a veces falla, ¿no? Porque a veces te matan O así Entonces Es como ese otro deck Re falofa que vi una vez En un video Que llevaba a los tres dioses Egipcios Y los invocaban los tres En un turno a la vez A la virgen Con esta carta La que son tres lápidas De colapositos Ojo Y ese cual, sí Y sí, sí Primero invocados al Ra Después a los iris Y por último el obelisco Y el obelisco queda con cuatro mil puntos El otro creo que con tres mil Y el osiris con mil Le pico una carta en la mano Pues Te voy a poner una canción Que te gusta ¿Le seguimos o...? Sí, dale otro ratito Dale, dale El ratito Pincho ranito No ha llegado Hijo de si Ahorita le caigo Es un puto Pero igual no he revisado El whatsapp No, igual Ah, son tres y media Ah, dale Un Uno o dos y ya Dale Dale Dale, ponete Juego de verga Esta Sí Está cheta la canción ¿No? Así que no Sí, no Sí, está chingona Lástima que Yusei no tanto De hecho No, ¿no te gusta la de Yusei? Es la que me gusta La de Yusei Es la que más me gusta La de Yusei De hecho Mmm Ah, ¿volviste a carrer el de ese mismo deck? ¿Cómo? ¿Volviste a carrer ese mismo deck? No, no, no te escuché nada Que si volviste a carrer el mismo, ¿no? El de El del Synchron Sí, sí, sí Claro que sí Así que Ya sabes cómo se Ya sabes cómo se va por esto, amiguito Pues dale Young Converter ¡A la virga! No lo haga, compa ¿Le pusiste el skill? Creo que sí tiene el skill Vale, aquí va a ver bien ¿Sí tiene Star Road? ¿Qué se llama la skill? No quiero equivocarme Creo que este es el correcto Es un poco nervioso Puede que te lo sincron Ah, sí Este Young Synchron muy bien Rehive uno de nivel 2 o menor A ti ¿Qué es uno, no? Ah, sí, nivel 1 Y aparte el túnel Y puede invocarlo A el chingron El punto de que Yusei tiene 3 animaciones En su escalera Para llegar a su voz monster Sí Y justo voy a usar a uno De que tiene animación Young Converter Yo vi un meme muy piola De esos del chat Contra Virgil Esos que son bien chistosos Sí, sí, sí Donde ponían Dex del Yusei Y el Virgil Era de Star Wars Dragon Y el chat era este De carma Con chingaderas De la basura Contra Carta toda rota Creo que era así, ¿no? Converter Revive al Young Synchron Para que pueda subir Al Stardust Ah, sí Claro Y ahora con esto Traigo al dragoncito Oculero El dragón de la anorexia Sí, viste Estas redes Deslutrido Pero me gusta mucho Al dragoncito Igual Está chido Está chido El Stardust Sí Ahora De él sí No voy a poner la invasión De él sí la salteó ¿Por qué? ¿No pusiste el skill ¿O no la tienes? No me acuerdo, güey Creo que no la tengo La skill Te hace empezar Con el Converter Necesito yo de por sí Y aparte Te genera El Formula Synchron Ah, pues no creo que no la tengo Activo el efecto Del Soldado del Desgaste Miracle Rapture Voy a activar mi habilidad Golem Agujas de Golem, decía Este agujero de Golem Ah ¿Me añado mi mano? ¿Qué le hago a esta madre? Ja, 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 ja Esta cosa Esta Ah, sí, la traigo a mi mano Revelo una Fossil Fusion En Tengo en mi mano Interesante Envió una carta al cementerio Y te pido que envíes un Guerrero De nivel 3 Desde tu deck Directamente A tu cementerio Por favor ¿Quién quiere mirar la cementerio? Pues a este Muy bien Voy a activar Fossil Fusion Para convocar A la animación Más chingona Del juego Bueno ¿Me pones un monstruito En tu cementerio? Porfis Sí, decías Sí Que igual ni lo sé A ver la animación esta Bien perrona La de este Verla, verla, verla Esta la voy a dejar Ah, bancada Aunque muy épica Para este personaje Sí, la verdad Que sí Ah, pero es más fuerte Que el dragón anoréxico No Ah, y no es el único Que llegará Oh, no Y voy a activar Otra Fossil Fusion Es Hansel Manotas Dile adiós a tu Young Warrior Qué gato Qué gato Ah, este tiene o no tiene No, no tiene No, no tiene Ay, hace daño De corso Sí, hace daño La conexión Pega dos veces La cuestión No Dejanse hermanos Al pedo Lo invocaste Es que es parte Del efecto Del El Shed Knight Por eso cayó O sea Qué triste Porque yo quería ganar con eso Es que le gusta Pero bueno Por lo menos está bien armado El deck de los Young Warriors De los yunks De los yankees De los yunkees Ay, para, para Ayúdame Mira en patas Un gacho Eh, te muestro ¿Y qué tengo que tener acá? ¿Me falta algo? Lo que pasa es que Sí la traes Pero muy probablemente No cumples los requerimientos A ver, ponle Ponle para vos Que es lo que te piden Muy probablemente No cumples lo que te piden A ver Ah, esta, ¿no? Sí Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Si empiezas el duelo Con un deck Que cumpla ciertas condiciones Tu deck contiene Al menos ocho monstruos Basura o sin crón Y tu deck contiene Al menos un dragón De la estrella fugaz Y al menos cuatro monstruos Basura, sin crón O polvo de estrellas A ver Regresa el deck ¿No traes al Shooting Star? Que de hecho Te lo regalaron ¿Debes tenerlo? Dale en cartas relacionadas No, no No, no Shooting Star es el Dale en cartas relacionadas Sí, sí No, lo tengo En Shooting Star Y pone ese güey Y tu que de los monstruos Basura se cumple ¿No? Porque aquí está el Junk No, si cumples Nada más lo que te faltaba Es eso Ese güey Ah, pues Saco este pete, ¿no? Saca el Saca el turbo Y saca el turbo Ciclón también Dale Ahí Sí Y de tu deck De tu deck normal Saca el turbo Ciclón No lo vas a usar ¿A cuál sacó? Es el verdecito ¿No el turbo Ciclón? ¿Este? Sí, ese Saca ese ¿Uno solo? Los dos Porque pues no lo vas a usar Porque lo quitaste Pues ya Ah ¿Todo demás está bien? Hay una Mágica No creo ¿Cómo se llama? Que te la regala Kusei Que es para A ver Es una Mágica Donde viene Un pinche Bonito Sin crón ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es una Mágica Normal También Tama Para encontrarla No, pues ya Déjalo así Luego te digo cuál es Porque acabaron Encontrarla Es una Que te la regala Kusei Por salir del nivel O por enfrentarlo Y esta chida Parece deck Pero no recuerdo Quizás no la tengo Porque O sea Mira el nivel Que tengo Con Kusei Ah, sí Ah, 18 No es tan mal Sí, a ver Voy a comprarme Una Una Un sobrecito ¿Cuál me compro? A ver Dale, dale Este Pues Ve a cajas Y abre La del Armstrong Giant Porque viene El link De las arpías Tiene Sarpis ¿No? Sí Armstrong Giant Abre Ahí viene El link De las arpías ¿Dónde No está? Arriba Arriba Es de las últimas Este Armstrong Giant La de la manita La de la manita Que está así Como de todo Sí Sí, sí, sí Acá vienen Las arpías Sí, aquí está el link El link De las arpías Es de la primera SR Ah, a ver ¿Qué onda? Dudo que me toque No, pero bueno No, salió A ver otra Ah, abriste 10 Ah, esa mano Está chingona Sexy Está chingona Ni hay efectos Muya Pequeña Aprendiz De bruja Llega No, toca una chota Bueno Sí, pero Si ves en la lista La primerita El primer link Que viene De las SR Es el de las arpías Este Ajá La conductor arpía Le doy 10 más ¿No? ¿Cuánto 80? Dale Otros 10 A ver ¿Qué pasa? Por causa Esa estrategia Que yo no la entiendo Por eso Te preguntaba ¿Cuál es la estrategia? Ah, la de resetear Sí Ah, pero es cuando Ya no te quedan cosas En la caja que quieras Ah, bueno Por ejemplo Si quisieras Tres links De las arpías Y te sale El link de arpía Pues la reinicias Y vuelves a empezar ¿No? Claro Suponiendo Porque no usas Más de uno La verdad Eh, bueno Que me toque ¿No? Pero bueno Ahí viene algo Según Se está yendo Todo el Sterling Ahí A ver No, pija Ah, Infinitrack A ver Te quedan Te quedan 8 en la caja Y son 70 sobres Dale otro Otro 10 Bien Ah, lo tienes En dólares Sí, me parece 100 dólares Y 0.99 Ah, ahí me viene Una arpía chiquita Ah, sí Viene la De la que trae El dragoncito No me acordaba También Ahí está Ajá No me acordaba Que viene esa Yo tengo el dragón común Ah, el De nivel 7, ¿no? Sí Y lo puse En el deck De las arpías Nomás para mamar Nomás para mamar Y pues es una carta Y no suele nunca Así que Pues de hecho Si controlas ese güey Y a la Canalizadora La que convoca Desde el deck Se vuelve nivel 7 Y la puedes hacer Existe Ah, cheto Qué pija Qué mierda Pero igual Todavía tienes Dale otra ¿Otros 10? Sí Todavía te quedan 7 ahí en la caja 7 V, R, S, R Si te sale El otro link El que está al ladito También sirve Yo yo creo que A veces Hasta más útil Que la otra mona Pinchu tirada Otra mona Es de metal Me toca todo Un puto tiempo Él es de metal Lo que estaba bonito Y no sé qué Sí Pero Pero que No lo quiero ver Tantas veces se te está fundiendo a ver, ahí viene algo ah, cagada no, papu no, papu la que voy a decir que es la buena, dale ¿de una? dale otra te van a quedar 40 vamos, ahí que anda dos, trampa Si, risofotales seguro Perdónen gente Voy a hacer lo que nos vamos para así no escuchan nada A ver ahí Pendulo renacido Todo rato No Verga Pues te lo dejo Como tú veas si quieres seguirle Se quedan todavía ahí 6 SR Entre SR y la UR ¿Eso es malo? Pues son 40 sobres y son 6 O sea que en teoría Tenían que empezar a salir ya Acá ¿no? Dale Uy que ganas que me toque Esta de acá Si ya te salieron varias de hecho Ah que es estrategia Hay ganas de que salga el pinche Sterry Night Sterry Dragon Claro que sí Sí Ahí viene un Xyz Uy que bueno Pues mira chance Ya chance hasta que sales con Deca Infinitra ¿ok? Sí ¿no? Me parece que sí Ese es de chingón Es exige ¿Qué verga no quiere salir la herpía? No tiene paja la puta Y si es no espantaviejas No quiero salir Espantaviejas Eh... Le sigo ¿no? Sí, sí, sí Sigue, sí Sigue Ya quedan solo 20 Y ya no puedo Pues de hecho Podrías abrir 9 O 8 creo Esa bruja de mierda Todo al fondo ¡Qué verga! ¡No papu! ¡Ah! ¡Acción! ¡Curvo! ¿Qué pasa con Moni? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡La injusticia! Pues abre 9 Abre 9 La injusticia La injusticia Quedan yo ustedes O sea, o mío O sea, o quiero morir O sea, o quiero morir ¡No mames! ¡Conami! ¡Qué lídate, Conami! Ya me tocó como 13 veces ese gorro Bien salado este pedo ¡Pelo, que una! ¡No! ¡Qué verga es esto! Central de poder De batería móvil No mames Quedan 4 Nada Y 11 sobres Y no tengo gemitas Bueno, la buena noticia La buena noticia Es que muy probablemente Abriendo de uno en uno Ya cuando Cuando vayas consiguiendo De uno en uno Te salga pronto Porque pues No mames ¡Qué feo! Estoy sad, Haru El Paco Pelic Más sad Pues de los últimos Si quieres Sí, a ver Déjame ver Qué bicho Ponerme Tengo que ponerme El Yugi común Tengo un deck Tiempo El Yugi chungún ¿Sabes qué? A ver Elegime vos El personaje ¿Con cuál Que peleé? Utiliza Utiliza Río Mira Utiliza Río La hermana De Shark Yo voy a utilizar Shark Esta O al revés Si quieres Utiliza Shark Y yo utilizo Es que yo Es que yo Con Shark Tengo monstruos Con la otra No tengo nada Ah Pues de alentos Con la otra loca Ah, no Que ese güey no No te dije Con este sí tengo Ah, ya Entonces utilizo A la monita Sí Nada más Que creo que El deck que tengo Aquí con esta vieja Está incompleto Mírame Ah, pues perfecto No, pues no lo puedo usar Porque está incompleto O sea, necesito ponerle Por lo menos algo ahí En sustitución A la virga ¿Qué es esto? Che, ¿vas a editar Un toque Este Este vidito, ¿no? Para que no sea tan largo Y cosas así Ah, lo voy a subir Como está Ah, está bien Entonces te digo Lo que te quiero Magneto Ah, tengo este Ven, ahora Con este Dinos locos De los Eds de metal Otra vez Ah, sí Eds de metal Ah, sí Los Eds de metal Te van a responder A dormir De metal Ya que se ven Las virtudes Ya que se ven Las virtudes Ah, sí Eds de metal Que necesitan Eh, sí No hay nada mejor Que los extraterrestres Que pelean Que los dinosaurios Que pelean De metal La otra vez Ay, me metí Al perro Me metí a la casa Y déjame Mentirme Ah, qué pendejo Te espero Te espero En el broche En el caso anterior Empecé a joder Con el Ah, sí Inspector Geek Y literalmente me preguntaron ¿A poco ese voto Sigue haciendo videos? No, ahí hace un chingo Que no tiene como Cinco años No más Que no hace videos No tengo idea Nunca lo seguí No, debe tener más Eh, porque yo me acuerdo Que lo del Inspector Este, inglés Habrá sido En 2016 Creo Cuando Ah, pues cuando Estaba Super Cuando estaba Super Que año era 2017, ¿no? Eh, Super Común En japonés Era un buen Super Sí, porque cuando salió Lo de las piedras Ese güey hizo su video O sea O sea La serie Super Fue en 2015 Pero Cuando estaba Lo de las piedras Era 2016 2017, ¿no? Sí Más o menos Más o menos Por esas fechas Dejó de hacer videos Porque lo de las piedras Fue del ultimito Como medio año Antes de que dejara De hacer videos A ver ¿Preparado para Midex? ¿A culero? ¿Preparado para Midex? ¿Preparado? Ah, mira Qué bonita La viso O sea Yo tenía Un deck Chistosito Con Río Pero está En la cuenta De la computadora Así que Agarré otro Que tenía Y que luego También No se coja Así que A ver Qué pasa La visdín Ah, qué boludo No, bueno Si le hice mal Ah, qué otro Voy a activar Ya haz lo que quieras Dale Pues a ver Voy a activar Die no mis charge Tom, ya se ve Ya se viene esta cosa A ver Con esta carta es activada Mira qué pendejo que soy Mira la carta pelotura que puse No sé ¿Quieres que voltee a verla? A ver Si hay monstruos con el mismo nombre en el campo, incrementa la tecla de esos monstruos, ¿ok? No tengo ninguno mismo, ¿no? Escala 3, escala 6, 20. A12, ¿qué va? ¿Seguro? Bueno. Seguro. Si lo quieras. Lantern Shark, ¿ok? ¿no? Avisar King Shark. Batalla. Voy a activar Dynamite Rush. Voy a convocar un Dynamite desde mi deck, que este turno no podrá ser destruido de ninguna manera. Pero al final de mi turno se va a destruir. Bien. Y entonces no lo atacó porque si no pierdo como búlido, claro que sí. Bien. Voy a activar el efecto de Dynamite Rush que lo regresa a mi mano. Bien. Bien, pues voy a activar mi... Este es el turno más parejo y literal, los dos tenemos textos de mierda. Yo ya junté mi combo, lo siento. Perdóname, fe. Bueno, entonces ya no es chistoso. Y te voy a matar sin siquiera tocar tus monos. Chín, chín, chín. No lo hagas acá, no. Claro que sí lo hago, compa. Aunque podrían ponerme gracioso y ponerme a hacer Xyz en lugar de matarte. Podrías. Sí, me dieran ganas. Deja de ver qué Xyz traigo aquí. No, la neta, no me conviene. Está bien, chín, 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 chín. Literal, tiene menos ataque que el de... Tiene, creo que, 1600. A ver, voy a sacrificar uno de mis Dynamite. Para hacer que pueda atacar directamente este turno. Ah, mira. Y voy a sacrificar otro de mis Dynamite para hacer que este pueda pegar dos veces este turno. Ah, mira. Interesante. De manera que... Te voy a atacar directamente. Dos veces. Ah, mira. Muy interesante. ¿Es en la mano peces a patadas de ti? ¿Viste mi mano? Ahorita que te gané volteé a ver. Sí. De verdad, todo eso es lo que tenía. Pues bueno, Rano nunca llegó. Alto que ahí. Alto, alto PT que es. Sí. Ni modo. Pues bueno, estuvieron chidos los duelitos, ¿no? Sí, que sí. Ya voy a dormirse lo que seguro son altas horas de la madrugada ya en este... ¿Cuántas copas tiene Islandia? Sí. Y bueno que... Y qué bueno que acá... Que estos duelos subieron de reemplazo de este anterior video. Porque sí estaba bien rancio. Ah, y donde ni siquiera se grabó bien algunas de las partes. Claro. Y tuve que recortarlo todo horrible. Y poner dibujitos. Sí. Y un equipo que... Como no me acuerdo de qué equipo que te ibas a poner ahí, el primer equipo que me salió. Pues bueno, Jalo. Gracias por venir. A que te gane. No, al contrario, amiguito. A mí me encanta venir aquí contigo. Más, yo sé que soy de que traje los huevos y no te vuelos. Gracias. Y que todos los videos que comentas es eso. También. Pues bueno. Por fin. Nos vemos entonces. Ay, acabo de ver que todo el puto video estuvo saltando la mona y de repente se cortaba. No, ¿en serio? Sí. Ahorita la vi que salta y como que se corta así bien cute. Ni modo. Ah, bueno. Bueno. Nos vemos. Bye. Bye. Y chau. Chau.